Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Modificó y movió todos los esquemas. Siete años de Bilardo son treinta años para cualquier otra persona. Era un adelantado. Para mí fue un gran engenio. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Lo que es querer enseñar importa la ilusión del que te enseña, importa la ilusión del que recibe. Si vos querés ser el mejor, tenés que vivir para eso. ¿Vos sabés, loco, lo que nos hiciste vivir? ¡Bilardo es un cagón! Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. ¿Qué hay que sacrificar para ganar a como dé lugar? A tu familia no la ves crecer. ¡Hacé que se vaya! ¿Y vos no te quedás en casa, papá? No, porque tengo que trabajar, lo hago por ustedes. Él se enamoró del fútbol. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Y cuando lo veo, una cara por acá. Pero salimos campeones del mundo. No tocó la copa. Fíjate que la selección no festeja. Esta selección nunca festeja los triunfos. Te echaba del entrenamiento. Teníamos grandes diferencias. ¿Qué decimos? ¿Bilardo enojado con Menotti? No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Que todos le decían el loco, porque era loco. ¡Lo recorrerán con nuestro! Describir a Bilardo como ser humano no es tan fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.